Música ¿Qué hora es? Las dos menos diez A la una y media, jeje, eso ya Bueno, vamos a ver, Ramírez, por favor Don Antonio, ¿se puede? Se puede, se puede, entre usted, Ramírez Ya sé, usted me está abrazado y yo aquí Es, es... Cada alegría me da verle, cada alegría Cada mañana que me levanto, pienso en usted Cada noche, cada vez que me acuesto, pienso en usted Todos días, todos días en mi trabajo A mí también Por caos en mi trabajo, don Antonio A mí también me da una alegría Dígame usted, ¿no? Eh, puede llevar esto... Ahora mismo, don Antonio, está esto llevado Perdón Pero si, si no le he dicho dónde Don Antonio, ¿se puede? Ya, entre, entre usted, entre usted ¿Qué me trae? La prensa, don Antonio Ahí está la prensa ¿Qué es el diario? No, no, el 20 minutos El diario es este Ah, bueno Vamos a ver, don Antonio, que usted lo que pide es estar ahí, vamos Vamos a ver qué hay, qué hay Ay, me cachis en la marca, ha bajado otra vez la bolsa La bolsa de basura ahora mismo la pago yo Espérate, don Antonio, un momento ¿Pero vamos ya? Es que, ese muchacho, ese muchacho me ha tocado la lotería con él Es que, claro, es que, yo, ya Don Antonio, ¿se puede? Se puede, entra usted, entra usted, Ramírez Pues ya está aquí un... Entra usted, ¿qué me traes ahora? Mira, tiene usted un poquito de ron No, no, no Una botellita de vino, una copita de vino Uy, una copita, sí ¿De cuándo es? Pues ahora mismo que he bajado a tirar a la basura y lo he comprado y la tirada abajo Don Antonio Tengo una copita Ahora mismo Mejor le voy a traer un café Un café como a usted le gusta Pero no va, a mí no Bueno, pues un café Venga, un café Ramírez Es que, bueno, pues vamos a... Vamos a ver que es que Es tú y yo Sí, no sé Don Antonio ¿Qué? ¿Se puede? Entra usted Ramírez Sí, se puede Sí, se puede, se puede No, no, no se falta El café, café, café Pero vamos a ver, de los rápidos, rápido Ahí tiene usted el café Café, hoy Vamos, nada más que usted lo pida Ya está aquí Beba, 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 hácelo Está frío Beba, beba, vamos Con dos, tres toneladas de azúcar y sin cuchara Como a usted le gusta Está frío Es que, muchas gracias Muchas gracias Ramírez Tranquilo, oye don Antonio Tranquilo No, si yo soy tranquilo Tiene que estar tranquilo, Pao Oye don Antonio Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo Vamos a ver, una cosa que le voy a decir Dígame Las flores estas, las flores esas ¿Por qué no me las cambian? ¿Las flores? Las flores, ¿por qué no me las cambian? Ah, no se las cambian, don Antonio Es que, es que siempre igual Esas flores, ¿por qué están ahí? Estoy en esta empresa Estoy lleno de energúmenos Que una cosa que es que No puede ser Don Antonio ¿Qué? Sí, otra vez, otra vez Pues ya están aquí Otras flores Ya están aquí Usted quiere las flores, las flores Lo que usted pida, don Antonio Lo que usted pida Yo desea cambiarla porque después me vienen las avispas Y me pican y me dejan la cara hinchada Es que es una cosa que no Don Antonio, no se ponga nervioso, por favor No, yo no estoy nervioso Me pone nervioso a mi, don Antonio Por favor, tranquiésse Dele a ese camiones Dele a ese, porque es que yo Yo ya pues Tranquilo, don Antonio Por favor, no haga eso Que estoy tranquilo, estoy tranquilo Quieto, 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 quieto ¿Qué, qué, qué? Venga para acá, por favor Venga para acá ¿Qué? Tranquilo, don Antonio, por favor ¿Qué? Tranquilo, que yo las chaquetas se las pongo yo Las chaquetas se las pongo yo ¿Se las pongo a usted solo? Que me crea que había una avispa abarca. Tranquilo, don Antonio. Tranquilo, que le pongo el cuello. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, Ramírez, por favor. Tranquilice tú usted. Es un momento, don Antonio, en el que tiene que estar tranquilo, ¿eh, don Antonio? Estoy bien, estoy bien. Está perfecto. Pero ahora verá don Antonio. Ahora mismo. A ver, ahora. Veote, veote. Lo que usted vio, don Antonio. Lo que usted mande, ahí está. El informe. El informe. El informe. El informe. Vaya, tranquilo. Se lo sabe usted todo, ¿no? Sí, tranquilo. Lleva la nómina mía, ¿no, don Antonio? Lleva para que la mujer la firme. Está aquí para que la mujer la firme. Venga, don Antonio. El teléfono de su mujer. Don Antonio, tranquilo, yo se lo cojo. No se ponga nervioso. El teléfono de los niños. El de la empresa. El de la limpiadora. El teléfono de casa. Las fotos. Perdón, que ya bebe. Francia. Tranquilo, un momento tenerse, tranquilo. Estoy tranquilo. Relájese, don Antonio. La cartera. Con los informes. Para que usted se ve los testados. En el día de hoy. Don Antonio, en el día de hoy. Estoy bien, en el almanaque. Tranquilo. Estoy regalado, estoy bien, como todo. Se deja un benacitivo motocoli. El tapaco. No se lo puma, pero no importa. Bien no importa. Ahí, don Antonio. Tranquilo, por favor. Estoy tranquilo, Ramírez. Por favor, relájese. Perdájese. Ramírez, abremos usted la puerta. Abra la puerta. Ya se puede usted ir a su casa tranquilo, don Antonio. Ya se puede ir, ¿no? Venga. Pues nada, Ramírez, hasta... Recuerdos a su mala mujer, ¿eh? Venga, yo saludo ahí en mi parte. Darán recuerdos a usted, a su puñetera madre. ¡Hasta luego! Don Antonio, como se conteste. Y yo estoy ahí siempre para mi hijo. Mejor estudiar en el mes. ¡Café, café!